buenas gente qué tal vamos a quitarle un poquito aquí de ganancia de volumen mejor dicho un colchoncito y debajo para los ruiditos ya sabéis los ruiditos de mi cochinera bueno qué tal gente cómo estáis aquí estamos en arlinos como estáis viendo bueno os comento estoy en arts linux en mi pc de escritorio mi pc grande en mi torre aquí se llama torre en otros países se llama case etcétera no y bueno es una esta esta torre tiene una placa base msi b150 m mortal un intel y 5 6.600 16 giga de ram y una gráfica integrada una intel hd graphics 530 así un equipo ya viejito de 2015 o anterior creo recordar lo compré y ya estaba fabricado es decir que era de antes aquí la aquí la tengo la torre la torre grande es una caja normal de una caja barata y bueno aquí tenéis siempre le tengo esta tapa abierta y entra polvo no como no tengo ventilador interior para que seque el aire pues entra polvo pero tenéis aquí el ventilador que viene que venía con el intel etcétera sir que no es una cosa potente además si os fijáis aquí está hay un módulo wifi que le puse le puse esta placa trae un cuanto por esta esta placa trae un socket m.2 para para wifi y le compré como vemos aquí le compré una una tarjeta wifi que ya la que ya la dejé por el canal hace tiempo y nada pues tengo esa wifi una intel a x 200 que es compatible con wifi 6 y esta es la cajita que hasta esta tarde tenía con un tucú un 2204 lts y ahora tiene arts linux y os diréis por qué has puesto arlinos porque has puesto arlinos y tenías kubuntu bueno pues lo he puesto lo explicaré en otro vídeo pero este vídeo voy a tratar de otra cosita bueno vamos cuánta de esta he cerrado yo madre mía madre mía cuánta sabes cuánta he abierto y bueno hoy voy a explicar os voy a explicar otra cosita que dime que me dice veces sobrecarga al codificar bueno está la cosa hoy un poco un poco tal y cual no venga vamos a hacerlo rápido ya sabéis que en mis vídeos suelo poner una ventana flotante de gusebio ya sabéis de esto para mostrar mi webcam etcétera pues cuando grabo cuando grabo común con un monitor como estoy ahora no tengo 22 monitores en un monitor auxiliar puedes poner el si integras la webcam en obs pues estaba vigilando a mí me gusta verme en la pantalla la webcam cuando estoy grabando para ver el hocico no para ver el melocico ahora mismo tengo simplemente monitor y no me estoy viendo entonces ahora yo no puedo no puedo no puedo no puedo como cantaba chiquito bueno antes que nada se me olvida el limbo punto es tengo conectado tengo conectada la capturadora de vídeo de es limbo que aquí está capturadora tengo conectada esta capturadora de vídeo de slim book ok para capturar el escritorio como se muestra en otro vídeo entonces yo uso gusebio para yo uso gusebio para mostrar la web cante con la logística la logística string can pero qué le pasa a gusebio un gusebio cuando está conectada la capturadora la toma gusebio ya no sé cuánto tiempo lleva sin actualizarse da error gusebio cuando está conectada la capturadora que no me quiere tomar la web can toma predeterminada la capturadora de vídeo de slim book vais aquí usb capture 4k tan 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 pero si yo le marco la logística en ambos le digo aceptar me dice que nada y toma la capturadora de vídeo por defecto y si yo le digo logística aquí nuevo nada y si le digo reiniciar logística nada tampoco gusebio no quiere cuando está la capturada conectada no quiere tomar la web can usb entonces no a ver si ahora tampoco cierra porque se queda pillado pero bueno entonces no puedo poner la ventana de gusebio aquí flotando porque me toma la capturadora la capturadora está ahora mismo no veía se capturan al escritorio como veis por aquí dispositivo 4k usb capture tan 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 yo sí puedo poner la logística dentro vamos a agregar otra de obs hay que ponerlo y para no hacerlo muy largo ok y aquí estoy yo aquí estoy yo le puedo poner la resolución que yo le pongo normalmente 640 y le van a dar 30 frames por ejemplo y ahí está y yo me pongo aquí un ladito aquí está pero yo si minimizo bs ya no me veo ya no me veo porque tengo a veces minimizado y no veo el hocico cuando estoy hablando ok entonces ya si no no me no me gusta porque no sé por dónde voy entonces qué vamos a hacer pues simplemente voy a quitar esto de aquí si tuviera dos monitores y porque pondría o ves en un segundo monitor y ya me vigilo y en el monitor principal donde estoy enseñando las cosas por ahí enseñaría las cosas evidentemente no vamos a quitar de aquí entonces qué es lo que vamos a hacer pues intentar enseñar la cámara con otro programa que no sea guste vio y para verme en el escritorio porque estoy usando un monitor y la opción de bs no me sirve porque si minimizo bs ya no me veo pues he probado camoso he probado no sé que todo falla todo falla todo falla todo falla así que lo único que me ha funcionado bien es mostrarla m player m player se puede mostrar la webcam con f fmpg se puede mostrar con no sé qué por vía terminal mostrar la webcam vía terminal con m player se puede hacer de muchas otras cosas sí pero yo lo que quiero es mostrar simplemente la webcam yo no quiero grabar con la webcam desde la terminal no quiero grabar porque para eso tengo obs si quisiera grabar no tengo más opciones tengo más controles a las gráficas a la hora de configurar una webcam dentro de obs entonces os voy a mostrar cómo simplemente mostrar tu webcam tu webcam en la terminal linux con m player aunque en el player se puede hacer con f fmpg se puede hacer con no sé qué muchas cosas a mí me playar me va sin retardo f fmpg atrás que otra vlc y todas estas cosas y me va con mucho retardo antes que nada hay que tener primeramente primero que todo primero que nada hay que tener evidentemente m player instalado en art ya sabéis sudo pacman menos s m playa y ahora tengo instalado en ubuntu debian sudo apt install m player en fedora sudo dnf instalar m player en yo que sé en open suda sudo e sudo como es open suda madre mía ciper install m player etcétera ya tengo instalado yo no lo voy a volver a instalar una vez que tengamos instalado en el player pues simplemente simplemente por aquí tengo la chuleta aquí la tenemos bueno entonces vamos a minimizar aquí vamos a minimizar la terminal y vamos vamos a para que explique control y la ruedita de ratón venga y aquí tenemos listar dispositivos vamos a usar el driver v4 l2 que es el driver de la webcam aquí en linux ok y luego pues vamos a hacer todo esto simplemente vamos a elegir m player desde la terminal tv pon 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 el driver el otro lado la resolución en este caso 640 por 360 que es lo que yo suelo poner en que me veo bien me veo guapo alguien no veis en guisebio dispositivo que el mío es este vídeo 2 y los frames como esta cámara admite hasta 60 frames pues yo la pongo en 60 pero si no admitiera pues podéis bajar los frames estos a 30 a 25 dependiendo de la webcam que tengáis el formato de vídeo en yo iba a decir yo y dos ya sabéis en forma tipo de formato de vídeos y si si abrís si abrís guisebio o abrís o veis estudio veis cuántos formatos de vídeo este se va bastante bien y eso entonces primero que vamos a hacer como sabemos si si nuestra webcana es vídeo 2 vídeo 3 vídeo 1 vídeo 5 etcétera pues simplemente listamos los dispositivos desde la terminal ok copiamos esto lo ponemos en la terminal vamos a alistar vamos a alistar tus problemas déjalos ok ok venga vamos a ampliar para que veamos veis v4 l 2-11 tl list device la capturadora de slim boom en la lista veis aquí arriba la primera como vídeo 0 de vídeo 0 de vídeo 1 de media 0 la logite string cam que es mi webcam me la lista como vídeo 2 vídeo 3 y media 1 entonces yo ya sé que puedo usar vídeo 2 vídeo 3 o media 1 ok en mi logite string cam ok vamos entonces a para un poco más chiquito nuevamente ahí está ya que sé que esta es mi de esto mi webcam voy a usar vídeo 2 que es lo probé y va muy bien no he probado tres ni media uno pero probablemente así que bueno volvemos al documento aquí que tenía yo ya tenemos instalado en el player en el player por delante tv tan 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 el driver vvvv corta que dicen algunos países v4 l 2 las dimensiones en este caso la mía es la que yo siempre elijo 640 por 180 vídeo 2 que hemos dicho vídeo 2 el primero que me sale cuando listo mi dispositivos de v4 l 2 y los frame 60 y el formato el formato out formato en yui yui 2 ok copiamos recordar que esto simplemente para para mostrar la web que no quiero grabar no quiero grabar porque grabo con ovese cuando cuando grabo ok ya simplemente tenemos la línea pegada y le damos a intro y aquí estoy en el tiempo real no hay ningún tipo de de light en un tipo de light simplemente y aquí ya puedo veis aquí en playback etcétera 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 que qué bonita es la terminal que qué alegría que alboroto a por otro perrito piloto y si os falla si os falla el guzzi view porque tenéis la webcam ocupada porque no le sale guzzi vídeo de las narices tomar la la logite y me toma la capturadora pues con esto podemos mostrar y ya puedo tener oves y minimizado porque ya tengo el hocico aquí enseñándolo en m player la terminal y veis que hacen tiempo real que no hay ningún si voy a hablar hola 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 no hay ningún tipo de delay yo diría que va mejor que guzzi view inclusive todo esto lo dejaré en la cajita de descripción las órdenes ok las órdenes y nada así podemos mostrar simplemente podemos mostrar nuestra webcam con m player desde la terminal linux cualquier cosita no viene esto que ni pintado ok pues nada no voy a alargar de manera innecesaria este vídeo y venga nos seguimos viendo por aquí la y suscríbete comparte todo este vídeo con todo el mundo que yo como muestro amigo es que en ese cuñado yo era madrid como muestra mi guescan que yo no yo coño visita el vídeo del yo yo que ahí está como mostrar tu webcam con m player ok venga nos vemos